Buenos días, voy saliendo de cirugía y el día de hoy quiero compartirles 5 puntos muy importantes para disminuir el riesgo de infecciones vaginales. Muy bien, el punto número 1 es el usar la ropa interior adecuada. Yo recomiendo el uso, sobre todo en la ropa interior de algodón, evitar la ropa interior de licra y especialmente la ropa interior muy apretada, debido que a esto favorece a que haya mayor humedad a nivel vaginal y así poder aumentar el riesgo de infecciones vaginales. También el lavado de la ropa interior es muy importante, se recomienda lavar con jabón de barra a mano, evitar usar cualquier químico que normalmente usamos en la lavadora o en la secadora, debido que estos se impregnan en tu ropa interior y favorecen infecciones. El punto número 2 es el uso de toalla sanitaria adecuada. En este caso yo recomiendo a todas las toallas sanitarias que no contengan manzanilla. Esto es debido a que la manzanilla o los químicos que pueden tener estas toallas para evitar que tenga supuestos malos olores, puede favorecer a evitar mayormente el área vulvar y el área genital y así aumentarnos el riesgo de infecciones vaginales. Yo recomiendo más el uso de la copa menstrual, por ejemplo, que es un dispositivo, va dentro de vagina, es discreto, es fácil de colocar y la gran ventaja es que no irrita el área vulvar. Como punto número 3 también, evitar usar por favor los panty protectores diariamente. Los panty protectores si se usan todos los días forman una especie de tapón en el área genital, lo cual aumenta lo que es el área, lo que es la humedad en esta área y bueno, nos favorece a que haya también más infecciones, especialmente por hongo, sin hablar la gran irritación que puede llevar esto día con día en el área vulvar. Como punto número 4, el aseo genital. Y no me refiero a que no se hacen bien, al contrario, hay muchas mujeres que abusan en el lavado genital, usan diferentes jabones, se lavan el área genital de una manera muy agresiva, inclusive introduciendo agua dentro de vagina, lo cual destruye por completo las bacterias normales, las defensas naturales, lo cual puede condicionar a que dejemos el campo abierto a las infecciones, a los agentes infecciosos, como puede ser el hongo, las bacterias, los parásitos y están nos dando problemas de manera adecuada, de manera constante. Por eso yo recomiendo que el lavado del área genital debe ser gentil, preferentemente con jabón neutro, no introducir agua dentro de vagina de ninguna manera, ni hacerse tampoco ningún tipo de lavado que con vinagre o con mil cosas que inventan. Entonces evitar hacer todo esto. El área genital, especialmente la vagina, se puede cuidar sola. Lo único que debemos de lavar es el área externa y de una manera gentil. Y esto aplica también posterior a la actividad sexual. Es muy frecuente que también después de tener relaciones, se laven de manera intempestiva para sacar lo que es el semen. Bueno, ese es el peor error que podemos cometer debido a que el semen va a salir por sí solo, no le va a generar ningún tipo de infección del semen de ninguna manera y lo único que hay que hacer pues es lavar y limpiar gentilmente todo el residuo que pudo haber salido posterior a la actividad sexual. Como punto número 5 y punto final, también es muy importante no automedicarse. Es muy común que haya bastantes comerciales, que bastantes comentarios en relación a ponte este óvulo, ponte aquella cosa, ponte este medicamento. Pero a veces no sabemos cuál es el agente causal y eso puede empeorar más las cosas, más que ayudarnos. Es por eso que les recomiendo, por favor, no automedicarse, acudir con un especialista, con un experto para poderlas ayudar de una manera efectiva. Bueno, pues espero que estos cinco puntos les sean de mucha utilidad, les deseo un excelente día y bien, yo soy el Dr. José María Togo y recuérdalo, porque lo vales, cuídate. Cuídame.